En duda alguna que hoy se conmemora un hito histórico de Venezuela cuando la traición de Venezuela, apoyada por el imperio norteamericano y varios presidentes del grupo de Lima y la OEA pretendieron romper la paz, violar la soberanía e instaurarse en Táchira como punta de playa para dirigir una invasión a todo el país y derrocar al presidente Nicolás Maduro Si hoy, si ese día no se hubiese derrotado el imperio hoy Venezuela podría estar desmembrada, podría estar en una guerra civil y seguramente encontraríamos por miles de muertos a los hombres y mujeres de este país Por eso hoy, con mucho orgullo, hemos rememorado aquellos momentos históricos y hemos traído al compatriota Jason Guzmán hoy gobernador del estado como orador de orden para pasearnos un poco por esas vicisitudes de aquel momento porque también nos acompaña nuestro almirante Pinto héroe también de aquel momento y hoy gobernador de Sucre y hemos hoy reunido a un grupo importante de hombres y mujeres hemos reconocido su esfuerzo, su entrega en la perfecta unidad cívico-militar ¡Gracias! ¡Gracias!